¡Madre mía, bravo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Nosotros también tenemos que ir a él, hermanos! ¡Viene aquí! ¡No a Jotua! ¡No a Jotua! ¡Madre mía! ¡Oh, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Cajá! ¡Oh, no! ¡Papá, no! ¡No a Jotua! ¡Oh, Dios! ¡Aquí ya termina, muchas! ¡No a Jotua! ¡No a Jotua! ¡No a Jotua! ¡No a Jotua! ¡Papá! ¡Ah! ¡No a Jotua! ¡No a Jotua, no! ¡No a Jotua ya termina nada!